Eres lo más bonito que yo he visto Eres la única mujer que puede Organizar mi mundo en dos cuadritos A ti no me da miedo quererte La mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Sobra para amarte veinte vidas más La mejor eres tú No me quedan dudas te voy a querer Ciegamente contigo por siempre andaré Y pase lo que pase no te dejaré Hay amores que matan, amores que llenan Amores que hieren, que hacen sufrir Pero esto que siento por ti vida mía Nació solamente para hacerte feliz La mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Sobra para amarte veinte vidas más La mejor eres tú No me quedan dudas te voy a querer Ciegamente contigo por siempre andaré Y pase lo que pase no te dejaré Nunca mi amor Para mi compadre Javier Ararios Y Alejandro Penza Cardale El sentimiento de un pueblo ¡Ay hombre que bonito! ¡Ay Jesús! ¡Regálame tu bendición de Dios! Como también para Nazario Preta ¡Efraín Aguaya ¡Levanta a mi mujer! ¡Al profesor E.B. Ruiz Carlos Alberto Melina La sonrisa de Valle Es imponente el sol que nos alumbra Y majestuosa la luna en las noches Así es tu amor que brilla en mis penumbras Eres la luz que nunca se me esconde La mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Sobra para amarte veinte vidas más La mejor eres tú No me quedan dudas te voy a querer Porque solo tú me sabes comprender Y pase lo que pase no te dejaré Hay amores que matan Amores que llenan Amores que hieren Que hacen sufrir Pero esto que siento por ti vida mía Nació solamente para hacerte feliz La mejor eres tú La mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Sobra para amarte veinte vidas más La mejor eres tú No me quedan dudas te voy a querer Ciegamente contigo por siempre andaré Y pase lo que pase no te dejaré Porque eres mi amor Y en la tierra que brilla Cielo redondo Arribadillo La mejor eres tú No me quedan dudas te voy a querer Mi amor Nunca me olvidaré de ti No te dejaré No me quedan dudas te voy a querer No te dejaré